Una vez más, la Municipalidad de San Miguel innova al entregar tres productos tecnológicos que entregan información precisa y certera de los programas municipales y sus beneficios, así como también seguridad en los hogares de los sanmiguelinos. Nos referimos al monitoreo de casas y departamentos en verano, donde el vecino podrá vigilar a distancia su hogar, solo requiere de un computador, webcam e internet. Este sistema es completamente gratuito para San Miguel, solo debe registrarse en la Comunidad San Miguel, ubicada en el sitio web municipal www.sanmiguel.cl. Con esta propuesta apostamos a la seguridad de nuestra comuna. Además, les contamos que la aplicación está conectada vía telefónica a la Dirección de Prevención Comunal Municipal Bipreco, a las policías y al Plan Cuadrante. El segundo y tercer producto tiene relación con la atención virtual ciudadana, que entrega consultas online vía sitio web municipal, donde una funcionaria entrega información de programas y servicios a los vecinos mediante la webcam. Por su parte, la atención del alcalde Julio Palestro es a través de los videos conferencia, en directo, previa solicitud en formulario adjunto. Ambos productos están identificados mediante botones en sitio municipal. Para información con funcionaria, el horario de atención será los días martes y jueves de 9.30 a 13 horas, contactándola al teléfono 26789-115 o dejando solicitud al correo electrónico atenciónvirtual.sanmiguel.cl o atenciónvirtual.sanmiguel.gmail.com San Miguel, más que una comuna. ¡Suscríbete al canal!